Tras dos años de plazo para renovar su licencia de conducción, plazo que se venció el pasado 20 de junio, más de 150.000 caleños aún no han renovado su documento. De acuerdo a los datos suministrados por el aliado estratégico en la ciudad de Cali, tenemos un poco más del 50% de esas personas que hicieron el trámite correspondiente. Sin embargo, hay un grueso de aproximadamente 150.000 caleños que en estos momentos o a partir del 21 de junio no tenían su licencia al día. Aproximadamente 600 personas han sido sancionadas por no haber renovado su licencia de conducción. Al menos el 50% aún siguen en este trámite. Por otro lado, más de 250 personas entre el 21 de junio y el 4 de julio fueron multadas por nunca haber expedido su documento para transitar en las vías. En materia de operatividad, pues como lo hemos hecho durante todo este año y los años anteriores, en nuestros puestos de control verificamos la documentación, la licencia de conducción hace uno de ellos y pues hemos acatado las disposiciones del Ministerio de Transportes, lo cual ha arrojado un poco más de 600 personas sancionadas, de las cuales aproximadamente el 50% corresponden a licencias de conducción que se encontraban vencidas desde el 21 de junio hasta con corte al día de ayer. Pero vale también la pena resaltar que existe un alto número de personas que están circulando sin nunca haber expedido licencia de conducción. Más o menos unos 255 personas notificadas desde el 21 de junio a la fecha. Y como lo ha anunciado la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues se viene presentando un alto número de personas involucradas en siniestros viales con personas lesionadas o fallecidas, en los cuales se identifica que no portaban una licencia de conducción o que nunca la tuvieron. Cabe resaltar que los puestos de control que se estarán realizando esta semana corresponden a pedagogía de los conductores por la rotación de pico y placa. Asimismo estarán verificando documentación, grados de alcoholemia, entre otros.